Tradición, orgullo, pasión, fillar de silos, una bodega, una familia. Las líneas maestras de la nueva política agraria comunitaria nos anticipan una PAC menos común y con más responsabilidades de los Estados miembros de la Unión Europea. Todavía queda un largo camino por delante para perfilar esa nueva política agraria que se pondrá en marcha a partir de 2020 y que, no lo olvidemos, no puede ser ajena a los efectos del Brexit. Ahora es el momento de fijar una postura común, una postura de país que apueste por una PAC más realista, que permita rejuvenecer el sector y dar vida al medio rural. Bienvenidos. Los agricultores y ganaderos de nuestra comunidad protagonizan hoy nuestra imagen del día. Estos días andan preocupados sobre todo por la sequía y los efectos en la cementera, pero ahora también están atentos a la nueva PAC. Desde la Junta son prudentes y esperan a conocer más detalles. La consejera de Agricultura y portavoz del Ejecutivo afirma que ve puntos comunes en el incipiente documento y espera que se garantice la financiación. Las líneas de apoyo al rejuvenecimiento del campo, el avance hacia una agricultura más profesional, la reducción de trámites administrativos y que se haya eliminado la posibilidad de que los Estados miembros aporten en función de su crecimiento, son planteamientos que la Junta secunda en su totalidad, pero tiene dudas en otros en los que quiere profundizar, como la reducción de emisiones. Siempre y cuando se considere la agricultura como un elemento con posibilidades de contribuir a la reducción del impacto ambiental, porque lo es. O que haya estrategias de cada país. Si por tener estrategias individuales en cada país multiplicamos la burocracia en cada uno de los países, pues realmente estamos reduciendo la burocracia en la Comisión Europea, pero estamos generando un problema y muy serio a nivel nacional. Si los objetivos son comunes, pero cada país decide cómo los cumple. O en los mecanismos de valoración de riesgos. Para evitar que realmente cuando haya problemas, quien pierda sea la agricultura y quien pierda sea el ganadero. Dicen, no obstante, que esta es una primera comunicación, no el modelo del futuro, y que lo importante es la financiación. Parece extraño si estamos impulsando el crecimiento de las explotaciones y de ser más competitivos, que por otro lado se perjudique a quienes tengan explotaciones más grandes. El próximo lunes, la ministra Tejerina abordará con todas las comunidades este primer documento de la PAC, que ya empieza a perfilar sus líneas. Y después de esa reunión de lunes con las comunidades autónomas, la ministra de Agricultura tendrá una cita clave en Bruselas los días 11 y 12 de diciembre. Esas dos jornadas se reunirán los ministros europeos del sector, y en ese encuentro nuestro país defenderá el valor cohesionador que para el proyecto europeo tiene la política agrícola común. Construye mercado único dentro de la Unión Europea, y la política agrícola común trae riqueza y estabilidad al medio rural, que es una de las prioridades, debe de ser lo de la Unión Europea. Son muchos los valores europeos que se consiguen a través de la política agrícola común, y eso nosotros, desde luego yo lo pondré muy de manifiesto en el Consejo de Ministros. Nos ocuparemos en nuestro tiempo de tertulia, de hablar de la política agraria comunitaria, un asunto que preocupa e interesa sobre todo a los agricultores y ganaderos de nuestra tierra. Lo haremos con Juan Luis de las Rivas. Juan Luis, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Te tienes que cuidar, has cogido frío y es un poco acatarrado. Cuídate. Julián Ballesteros, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Pues un poco acatarrado también, o sea, esto debe ser de una epidemia. No aguantáis el primer temporal, ¿eh? Caray, Ernesto, buenas. Buenas noches. Aquí estamos nosotros aguantando el tiempo, ¿eh? Exacto, aguantando firmes y... Como debe ser. Como tiene que ser. ¿Con quién empiezas hoy? Mira, empiezo con la Gaceta de Salamanca, con una versión que todavía muestra un hueco importante para la noticia del nuevo rector que ha sido elegido esta tarde noche, el catedrático Ricardo Rivero. Y destaca en su portada también que la hostelería va a reforzar las plantillas con 700 nuevos contratos para esta campaña navideña en Salamanca. En Norte de Castilla destaca en su primera también una noticia económica. Una de cada cinco empresas de Castilla y León prevé ampliar plantilla. Diario de Burgos nos da una noticia económica, pero de un carácter diferente. En este caso, menos optimista. Los jubilados han perdido casi 7 millones este año por la subida del IPC. Un pensionista medio ha recibido entre enero y octubre 114 euros menos por el desajuste con la subida de precios. Y Diario de Valladolid, El Mundo. El mercado del Val duplica las ventas al año de su reapertura. Diario ABC. Si hay una quita en la deuda de las comunidades, que sea para todos. Son declaraciones de la portavoz de la Junta, Milagros Marcos, a propósito de esa sugerencia del candidato Miquel Iceta, que pide una quita del Estado a la deuda de las comunidades. Y Diario Palentino destaca en su primera que el presupuesto de la Diputación Provincial se sustenta en el apoyo a los municipios y en la creación de empleo. Por último, el Diario La Razón destaca en sus páginas de Castilla y León que el presidente Herrera resalta la relación histórica y la vocación de Castilla y León con Europa en el acto de clausura de un congreso organizado por la Universidad de Burgos sobre el humanista Francisco Encinas, que fue el primer traductor del Nuevo Testamento al castellano. Gracias, Ernesto. Bueno, vamos con esa noticia que nos anunciaba Ernesto Escapa que va a abrir la primera página de la Gaceta de Salamanca. El catedrático en Derecho Administrativo de la USAL, Ricardo Rivero, es el nuevo rector de la Universidad de Salamanca. Será, por tanto, el encargado de regir los designios de la institución salmantina durante la celebración de su octavo cetenario. Rivero se ha impuesto en las elecciones por un escaso margen al catedrático en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, Juan Manuel Corchado. Los dos habían llegado a esta segunda vuelta que ha tenido lugar durante esta jornada. Julián, ¿tú qué les conoces bien? Cuéntanos. Pues bien... ¿Esto supone un cambio en la institución? Es un cambio, es una renovación, un cambio generacional entre un rector joven con nuevas ideas y va a ser, yo creo, un nuevo impulso porque el centro del mensaje que Rivero ha lanzado es la renovación, el cambio y además tenemos en perspectiva el octavo centenario el año que viene, tenemos en perspectiva también que la Universidad de Salamanca como las otras de Castilla y León van a recuperar un poco la alegría presupuestaria después de tantos años de recortes, de mucha exigencia y poco recibir por parte de los trabajadores, de los catedráticos, de los profesores y de los estudiantes y otro de los mensajes de Rivero también es que va a intentar que las tasas universitarias sean más bajas, que tenemos de las tasas más altas de España. Con todo ese bagaje yo creo que va a ser un periodo fructífero, interesante para la Universidad. Con Corchado también lo hubiera sido, yo creo que eran dos excelentes candidatos, el margen ha sido escaso, pero claro, el vencedor es Rivero y hay que desearle suerte y Tino que yo creo que lo va a tener. Mucha suerte, sí, a Ricardo Rivero que además asume el rectorado de la Universidad de Salamanca en un momento especial, a las puertas de que comiencen los actos oficiales de ese octavo centenario. Vamos a hablar de ese asunto que les había anunciado ya al principio que va a ser una de las noticias de las que tenemos que estar muy pendientes durante los próximos meses, todavía no sabemos cuándo se va a cerrar en un acuerdo definitivo en torno a lo que debe ser la nueva política agraria comunitaria a partir de 2020, pero eso es un asunto que nos ocupa y que nos debe preocupar mucho a nosotros en esta tierra. Juan Luis. Sí, 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 es un tema muy importante para esta región, es una comunidad autónoma con un peso del sector, del medio rural en general, y ojalá la política agrícola común esté, en mi opinión, que yo creo que lo está, por lo menos en las palabras más dirigidas hacia la sostenibilidad tanto ambiental como económica del medio rural, esa idea de que la tierra para que la trabaja, que es ese mensaje que se ayude más a las personas que están verdaderamente implicadas con proyectos concretos de explotaciones y de ganadería y también de industria derivada, pero arraigados en el medio rural. No podemos olvidarnos de una cuestión, que también me imagino que tendrá su influencia en esta nueva política agraria comunitaria, y es el Brexit, claro. Sí, eso hará que haya menos dinero, porque... Inglaterra, el Reino Unido, era un contribuyente neto. Claro, era contribuyente neto, y lo que tampoco se sabe, ni siquiera se sabe muy bien por dónde van a ir los tiros de la nueva política agraria, porque lo que conocemos ahora como avance está en manos del actual comisario, este comisario no será el que lo apruebe dentro de dos años y medio, y todavía puede dar muchos bandazos. Hay una orientación clara, que es que se va a primar la producción más ecológica, y otra idea es que los países van a tener más autonomía, es decir, España va a recibir un dinero que va a tener mucha más autonomía para repartir con criterios adecuados a la agricultura y la ganadería en España. Pero lo más seguro es que de aquí a 2020 cambien bastante las líneas, y entonces cuando sepamos si hay dinero, que es lo importante, al final la PAC es, si hay dinero va a ser buena, si hay muy poco de dinero va a ser mala. ¿Y creéis que va a ser posible que haya una postura común, una postura de país? Hay anunciado una reunión el próximo lunes de la ministra Isabel García Tejerina con todos los consejeros y consejeras de Agricultura y Ganadería, pero ¿de verdad se van a poner de acuerdo las 17 comunidades autónomas para que España vaya todos a una, a Europa? La obligación de ponerlos de acuerdo es en la ministra. O sea, la ministra es su función. La función, lo que no puede es consentir, que tiene que crear las bases para ese acuerdo. Y lo que no puede haber ahí es mercadeo extraño, me explico. O sea, lo que tiene que estar claras, muy bien, cuáles son las reglas y defenderlas. Aquí hay una lógica siempre de reparto. Luego hay territorios que todavía tienen esta cuestión, que tienen la renta baja y reciben fondos a veces. Pero claro, la PAC es otra cuestión. La PAC tiene que ver con el medio agrario, el medio rural. Agrario en sentido agroganadero, en sentido amplio, el medio rural. Y tiene que ir dirigido ahí. Yo sí confío en que haya una postura unitaria porque en las anteriores negociaciones España ha sido un negociador fuerte y la verdad es que hemos salido bastante bien parados de las anteriores negociaciones y en esta no tiene por qué no ser así. Pues confiemos que así sea porque a nuestra tierra en especial le va y mucho en esta negociación de la nueva política agraria comunitaria. En torno al futuro de las centrales térmicas, Hoy el presidente de Verdola sorprendía con unas declaraciones en las que reclamaba mayor seguridad jurídica en nuestro país. Ha sido en una jornada organizada por El Confidencial, donde Ignacio Sánchez Galán mandaba varios mensajes al gobierno, al que reclama una verdadera planificación energética y le recuerda que no podemos ir contra los tiempos. En Estados Unidos nos pasamos un año entero, año, un año entero, cada tres o cada cuatro años. En el Reino Unido cada ocho. Ahora empezamos. Llevo ya demasiado tiempo escuchando que el anterior se equivocó. A ver si conseguimos que no podamos decir que se equivocó el anterior. Oye, que acertamos todos. Y esto es un poco el tema. Es decir, me gustaría... Nosotros no tenemos pleitos en ningún país más que el nuestro. A mí me duele como español. Luego os pido opinión acerca de estas declaraciones de Ignacio Sánchez Galán, pero lo que parece que le duele o al menos le molesta a la portavoz de la Junta, es la postura del PSOE en torno a la minería. Milagros Marcos ha acusado abiertamente a los socialistas de estar al lado de las eléctricas, en vez de estar al lado de los ciudadanos y de las cuencas. El PSOE apoya a las empresas, apoya que las empresas ganen más dinero y cierren las centrales térmicas, y el Gobierno de la Nación, la Junta de Castilla y León y el Gobierno de Asturias apoyan el que hagan las inversiones necesarias para que dejen o que reduzcan las emisiones contaminantes, las eléctricas. Se puede estar con la gente o con las empresas. El PSOE ha decidido estar con las empresas. Y entre tanta discrepancia, hoy hemos visto o conocido estos datos, que el carbón ha sido la principal fuente energética en noviembre, casi empatada con el gas. Entre ambas suman prácticamente la mitad de la generación mensual, un 43%. En tercer lugar, se coloca la energía eólica y después la nuclear. La sequía vuelve a pasar factura a la hidráulica, que solo representa el 4% del total. La demanda de electricidad ha crecido un 1% respecto al año pasado. Bueno, hemos escuchado a Sánchez Galán, hemos escuchado a la portavoz del Ejecutivo Regional, hemos visto estos datos. ¿De qué queréis opinar en primer lugar? No sé, quizás de lo último que ha dicho la consejera, que yo creo que el Gobierno de Juan Vicente Herrera equivoca su postura respecto al cierre de las centrales térmicas. Es decir, las centrales térmicas, mientras más duren y más dure el empleo, pues es mejor para esa zona de Palencia. Está claro, es una decisión dolorosa cerrar, pero no se puede ir contra los tiempos. Es decir, el carbón es la fuente de energía más contaminante, el Kioto exige reducir las emisiones, la Unión Europea lleva ya más de 10 años exigiéndonos, cada vez con plazos que se van alargando, el cierre de la producción de carbón para las centrales térmicas. Y además las empresas no lo ven rentable, con lo cual yo creo que lo sensato, en el caso del Gobierno de Juan Vicente Herrera, sería negociar con Iberdrola, que el cierre sea lo menos traumático posible, que se recoloque a todos los trabajadores y que una gran empresa como es Iberdrola, una multinacional instalada en todo el mundo, tenga la posibilidad de ubicar en esa zona proyectos que sean alternativos, que sean limpios y con futuro, que es lo que a la larga va a resultar. En cambio, ir a la confrontación, como se ha ido en las últimas semanas, yo creo que va a ser malo para la gente de Palencia y de Belilla. Bueno, la confrontación yo creo que comenzó una de las últimas veces en las que estuvo con nosotros Juan Luis de las Rivas, cuando ya se abarrontaba este... Yo es que tengo una opinión diametralmente distinta, y no es porque el tema del carbón es un tema mucho más complejo del que se cree, porque Alemania o Estados Unidos o otros países, Finlandia, hay países que siguen defendiendo el carbón de una manera mucho más extraordinaria que España en el uso del carbón, y no digamos Polonia u otros países que... Pero estoy hablando de países muy avanzados. O sea, aunque tenga un papel marginal, el carbón tiene menos vicios de lo que se cree. Segundo, Iberdrola es una empresa ecológica, entre comillas, en la medida que se lo ha permitido, se lo ha permitido determinadas circunstancias, por ejemplo, el tema hidráulico, que precisamente baja el tema hidráulico y hay que utilizar el carbón como un recurso alternativo cuando no hay. Yo creo que esa estadística está mal, porque cuando se dice gas es ciclo combinado, hay también petróleo. Pero bueno, en cualquier caso, a mí me parece que los grandes fabricantes de la inestabilidad jurídica en este país han sido las empresas energéticas. Los grandes fabricantes de pleitos en este país, por ejemplo, el tema que hay con la solar y la postura particular de Iberdrola en el tema de la solar, han fabricado pleitos de tipo internacional, o sea, España tiene un pleito internacional extraordinario con países como inversores de Estados Unidos, de Arabia Saudita, por cómo en un momento determinado modificó cosas que están saliendo, sentencias en contra de España continuamente, cómo modificó las reglas a instancias de las empresas en relación con la energía solar. Porque claro, es una energía distribuida, es microproducción, el sol no lo pueden administrar, salvo algunos la termosolar, pero no lo pueden administrar con esa elegancia con que administra Iberdrola determinados recursos que son de todos y entonces el sol es más abierto. Y entonces, mientras otros países están avanzando, claro, que él ponga de ejemplo el Scottish Power que ha conseguido gracias al lobismo y a determinados esfuerzos, a mí me alegra que una empresa española genere energía, pero ya me gustaría que tuviera los márgenes que tiene en Escocia, en España, los márgenes de ganancia, los márgenes de control del gobierno. Entonces, al final, yo creo que ha sido galán en concreto el que en un momento determinado ha lanzado una gran agresión contra, dijo, en un momento determinado, hace unas semanas, basta, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que el sector energético en este país es muy complicado, somos un país muy deficitario, dependemos mucho, claro, no somos como Escocia, que tiene petróleo y puede fijar el precio de la materia prima, y entonces, ¿qué nos pasa? Pues que tenemos una dificultad extraordinaria, entonces yo lo que empezaría es ver un canon para la energía hidráulica, si se puede poner, e impulsar la solar, o sea, la solar, España es un país con un montón de sol y un retraso, con muy buena tecnología, por cierto, a Bengoa tenía, estamos perdiendo ahí, por otros pleitos, un conocimiento extraordinario sobre energía solar. En cualquier caso, lo que sí que parece evidente es que no hay manera de que desde algún gobierno se apueste claramente por una política energética que nos saque de tantas dudas, que haya una estrategia clara, estamos dando bandazos continuamente. Juan Luis dice que ha sido el lobby de las Iberdrola o que controla los gobiernos, yo creo que, primero que eso es imposible, que controla la tarifa, yo creo que eso es imposible porque en España, en los últimos 17 años que lleva Nacho Galán en Iberdrola, ha habido seis ministros, ha habido doce secretarios de Estado de Energía y es cierto que algunos han cambiado con efecto retroactivo las primas y eso ha llevado a unos conflictos, pero desde luego el culpable es el gobierno, es el que aprobó unas primas que eran absolutamente exageradas y luego dio marcha atrás con efecto retroactivo y ha provocado los conflictos. Eso es así de claro. Vamos a seguir avanzando, vamos a dejar ya el asunto de las eólicas que tanto ruido está generando desde hace ya un par de semanas y que lo seguirá haciendo sin lugar a dudas en los próximos días. En cuanto a Cataluña, nos enfrentamos a un viernes que va a ser muy largo, que tendrá como primer foco informativo el Tribunal Supremo donde declaran desde las nueve y media de la mañana los ex conseller de la Generalitat, además de los dos Jordis. Mañana conoceremos, por tanto, el contenido de su declaración y si el juez Pablo Llarena decide o no ponerles en libertad. En vísperas de esa decisión, la precampaña ha estado protagonizada por las reacciones a la propuesta de Miquel Iceta. El líder del PSC reclamaba en un artículo en El Mundo que Cataluña gestione todos los impuestos de esta comunidad. Se une a la propuesta de una quita de la deuda que ha provocado controversia, incluso en las filas socialistas. Tampoco ha gustado en el resto de partidos que acusan a Miquel Iceta de no ser realista y de aprovechar la coyuntura electoral. Espero que este extraviado PSC que una vez más no nos permite saber hacia dónde quiere ir, recupere la cordura. Supongo que en la campaña electoral todo cambia un poco, puesto que hay que intentar ofrecer algún plato de carne medio a la ciudadanía. Este es el símil que utilizaba Joan Tardá para hablar de esa propuesta de Miquel Iceta. ¿Vosotros cómo la valoráis? Después de la semana que hemos tenido con la negociación y aprobación del cupo vasco, por cierto. Pues me parece que es dentro de la campaña electoral, pues efectivamente será una manera primero de centrar la atención sobre los disparates que plantea Iceta y luego de ofrecer al electorado más catalanista, pues una compensación por la derrota o la debacle sufrida con la declaración de independencia. Me parece totalmente disparatado e injusto que se compense a la futura generalidad, a un gobierno que durante los últimos años ha conspirado para romper España, que ha engañado y estafado sobre todo a los catalanes, encima se les compense dándoles la gestión de todos los impuestos, con lo cual estarían en los años sucesivos más preparados todavía para acometer con más fuerza otro intento de secesión. Me parece un auténtico disparate. Es que yo creo que está muy fecha, la fecha está muy cerca de los Reyes Magos y yo creo que se ha confundido, estaba con la carta de los Reyes Magos y digo, me gustaría... Pero a los catalanes, a algunos gobernantes catalanes habría que echarles carbón, claramente. Claro, carbón, pero no del dulce. Porque una cosa clara, o sea, quien administra mal debe gestionar más, ¿no? O sea, esto es una cuestión cuando tiene un problema de deuda y cómo se condona esa deuda, ¿no? O sea, es un desastre. No la pagamos siempre todos. Claro, es un desastre. Es un desastre. Lo que pasa es que yo creo que se nota un poco cómo es nuestra política, o sea, que en estos tiempos de dificultad y de construcción de país vivimos de ocurrencias, ¿no? Oye, una cosa, que mañana vamos a estar pendientes de lo que ocurra en el Tribunal Supremo, ¿qué creéis que va a pasar? Antes veíamos imágenes de los ex conseller el día que iban a declarar ante la Audiencia Nacional, ante la juez Carmen Lamela, de donde salieron directamente en un furgón rumbo a las cárceles madrileñas, ¿qué creéis que va a pasar mañana cuando se las vean con Pablo y Arena, el juez del Supremo? Pues les va a poner en la calle una fianza de 250.000 euros, por lo visto, para cada uno. Están ya recaudando, pues alguna filtración deben tener. Sí, sí, sí. Digo por desgracia porque estos que probablemente van a soltar Baiana son los que de ninguna manera quieren reconocer la Constitución, que no quieren reconocer la vigencia del artículo 155 y que van a hacer lo mínimo posible, lo que les obliguen, en este caso, mintiendo, descaradamente, diciendo que lo acatan, pero con ninguna intención de acatarlo, porque el primer día que estén en Barcelona van a empezar otra vez a conspirar a lo suyo. Hombre, la prisión preventiva, yo no soy jurista, pero sí es verdad que depende mucho de la naturaleza del delito, la cosa juzgada, el carácter del acusado, si realmente hay esas condiciones de reincidencia y condiciones de que se pueden huir y todo esto, entonces, hombre, parece que es la crónica de una salida anunciada, ¿no? Eso es lo que todos suponen, lo que todos suponemos, veremos, qué es lo que ocurre mañana, más sobre Cataluña, porque hoy Podemos ha avanzado que recurrirá a la aplicación del artículo 155 ante el Tribunal Constitucional, este anuncio ha sorprendido a Mariano Rajoy en Costa de Marfil, en esa cumbre de la Unión Europea y África y desde allí no ha dudado en calificar de absurda esa decisión del partido de Pablo Iglesias. Un parlamento dice que la Constitución española allí no rige, tampoco el Estatuto de Autonomía, se inventa una nueva legalidad, le quita a los españoles el derecho a decidir sobre lo que es su país, no deja ejercer la labor de oposición a los que no estaban en contra en el Parlamento, declara la indignación de la independencia y por lo visto Podemos y algunos otros lo que quieren es que no hagamos nada, usted comprenderá que tamaño absurdo no tiene ningún sentido. Pues así de contundente se ha mostrado Mariano Rajoy y ahora les hablamos de un político que nos ha dejado, un político con mucha historia, momentos de tristeza son los que se han vivido esta tarde en el velatorio del dirigente del PP abulense Feliciano Blázquez. Por el tanatorio han pasado a lo largo del día numerosos dirigentes del PP de Castilla y León, entre ellos su presidente Alfonso Fernández Mañoco, lo hacía a última hora del día. Blázquez fue político además de anestesista y era el encargado o fue el encargado en su día de promocionar a José María Hernández. Por cierto que desde África el presidente del gobierno al que antes escuchábamos ha destacado del presidente de honor del PP de Avila que era un referente con una admirable capacidad de trabajo y que dedicó su vida a su tierra. Bueno, pues era una de las noticias luctuosas de la jornada sin lugar a dudas imagino que mañana durante el funeral podremos ver a varios dirigentes no solo del PP de Castilla y León también del PP nacional pues acercándose a dar el pésame a la familia y a todos los compañeros de partido de Blázquez. Una figura destacada siempre se ha resaltado que desde Ávila fue desde donde se comenzó la carrera entre comillas de José María Aznar Sí, sobre todo porque Feliciano Blázquez fue su tutor y fue quien lo acogió quien lo recibió en Ávila lo censó incluso en Ávila para que pudiera ser candidato y fue la persona que le dio respaldo en su primer destino en Castilla y León. El diario El Mundo de Castilla y León ha entregado este jueves sus premios de la posada es la quinta edición de unos galardones que reconocen el trabajo de profesionales de la hostelería y la agroalimentación. Juan Martínez y nos dirigiese unas palabras Paco si eres tan amable Es el reconocimiento a toda una vida a los fogones Francisco Martínez o más conocido como Paco el de la criolla lleva a sus espaldas por ejemplo el haberse encargado de la alimentación de los mejores deportistas en seis Juegos Olímpicos Me quedan muchos yo todavía estoy casi a mitad de camino o sea que todavía sigo con ilusión El premio al restaurante del año ha sido para cocinandos sabores de siempre que se entremezclan con la innovación y que les ha hecho merecedores de una estrella Michelin Nosotros en el restaurante lo pasamos muy bien trabajando y sobre todo intentar que nuestros clientes se lo pasen igual de bien que nosotros que se vayan contentos y nada más tampoco buscamos otra cosa La iniciativa ecológica tiene un nombre Bodegas Mauro sus vinos llegan a más de 60 países Hombre para mí es una satisfacción lógicamente y para Bodegas Mauro también que luego que se dé aquí en Valladolid y que se dé por la posada pues hombre es de agradecer y bueno es un honor y un orgullo Ha habido más premios la iniciativa turística ha recaído en las justas medievales de Hospital de Órbigo un duelo promovido en el año 1434 por el amor de una dama y que cada año atrae a más de 40.000 visitantes El agroturismo supone el 15% del total de la economía de Castilla y León emplea 120.000 personas y supone 1.800 millones de euros de la cesta de exportaciones de nuestra comunidad unas cifras que el presidente ponía en valor en los premios La Posada del diario El Mundo Ponerlo en valor y convertirlo en oportunidades en riqueza transformarlo incluso transformarlo en clave de identidad de una comunidad autónoma que con vosotros y con todos esos productos transmite una imagen de lo que es una tierra cálida y una tierra de excelencia Os quiero como paisano Os quiero y os respeto como presidente En el acto también estuvo presente la ministra de Agricultura quien agradecía el trabajo de los premiados Que han puesto su saber hacer y su entrega al servicio de la comunidad y de ello vosotros sois hoy el mejor ejemplo El editor del diario El Mundo en Castilla y León ha alabado a los premiados por su compromiso que trasciende lo mercantil Porque una tierra que presume sin complejos del ingenio y el esfuerzo de sus gentes está poniendo los cimientos de la convicción en un futuro próspero pese a que el contexto todavía no sea todo lo favorable que nos gustaría Tanto el presidente de la Junta como la ministra señalaban al diario El Mundo por ser pioneros en poner en valor el trabajo del sector agroalimentario y a personas hasta ahora anónimas Juli Barrí agradeció a los premiados unir su nombre al de la calidad de Castilla y León Nos sumamos por supuesto como no podía ser de otra manera al reconocimiento a esos profesionales que tanto hacen por la gastronomía por la hostelería por lo auténtico de nuestra tierra Bueno chicos os dejo abrigaros Bueno y enhorabuena a estas iniciativas Por supuesto Gracias Juan Luis Muy bien Julián Pues nada Nos vemos Ernesto hasta el lunes Hasta el lunes Hacemos una pequeña pausa para la publicidad después recuperamos la actualidad tenemos que irnos hasta las murallas de Lumancia Hasta ahora Esta noche vamos a viajar hasta Paraguay pero antes tenemos que irnos al siglo II antes de Cristo a las murallas de Lumancia donde continúa supone que pasando frío el druida Mesetonio Buenas noches venerable Mesetonio Donde ahora se ven las águilas de las legiones habrá algún día castillos y leones Oigo voces del futuro ¿Qué tal sigue el asedio de Lumancia? Un asedio siempre es una molestia para qué negarlo ¿verdad? Pero estoy seguro de que acabaremos llegando a un acuerdo con los romanos y al final no llegará la sangre al río Vaya, usted siempre tan optimista Hay que confiar en la buena voluntad del ser humano Hasta el presidente de Iberdrola ha retrasado el cierre de Belilla un par de años después de reunirse con Juan Vicente Herrera con el presidente de Asturias y con el ministro Nadal Nadal Álvaro Nadal que se ha convertido en un inesperado aliado de Castilla y León en defensa del carbón No estamos acostumbrados a que el gobierno se ponga de nuestra parte es cierto El ministro de Energía asegura que mantener una mínima parte de carbón en el sistema eléctrico español nos supone un ahorro anual de hasta 100 millones de euros en la factura de la luz El 4% del mix energético debe ser carbón autóctono según defendía también esta semana Juan Vicente Herrera El presidente saca pecho con que uno de cada cuatro parques eólicos de España está en nuestra meseta así que no se nos puede acusar de poco verdes por defender ese poco carbón que nos queda Hay que decir que noto a Herrera muy activo y animado últimamente El burgalés vuelve a estar en plena forma y también esta semana ha dado la batalla con el cupo vasco Desde la lealtad pero pidiendo que la nación es el gobierno Es que mucho nos tememos que con el nuevo cupo la financiación por habitante volverá a haber ampliada la diferencia entre regiones a favor de Vitoria claro Al día siguiente de aprobarse el cupo el gobierno vasco anunció una rebaja del impuesto de sociedades sumando al privilegio la altiva desvergüenza de los que se creen por encima del resto Por algo Albert Rivera se refería al cupo como el cuponazo Pues del cuponazo vamos a hablar ahora Esta noticia nos hace salir de Castilla y León pero es que vale la pena Hemos sabido que cinco senadores del PP ganaron el cuponazo jugando el número 155 el mismo día que se debatía y votaba en el Senado la aplicación del artículo 155 de la Constitución 100.000 euros al cupón 20.000 para que cada senador si solo compraron uno La fortuna es propicia a los senadores en su época y en la mía usted juega al cuponazo Pérez Yo creo en la lotería del trabajo y del ahorro Sí señor así somos en la meseta gente abnegada y sufrida no necesitamos cupos ni cuponazos Qué razón tiene mesetonio ¿Alguna otra noticia esta semana le ha llamado la atención? Pues sí me choca mucho la afición que tienen ustedes en el siglo XXI por las pancartas En cuanto pueden sacan pancartas a la calle a los balcones de los ayuntamientos a las manifestaciones e incluso cuelgan pancartas gigantes Se refiere a la pancarta que Greenpeace ha desplegado en el pantano de Barrios de Luna La más grande que se recuerda en España 1500 metros cuadrados de pancarta para decir mala gestión del agua Hombre yo creo que podrían haber aprovechado esa superficie para escribir una frase más larga Lo que hay aquí es una mala gestión de la pancarta Con esas iniciativas espectaculares son expertos en comunicar los chicos de Greenpeace A lo mejor Juan Vicente Herrera debería colgar grandes pancartas Viva el carbono autóctono no a los privilegios fiscales vascos No le harían caso como los de Greenpeace pero expresarse en una sábana de 1500 metros tiene que ser euforizante Además hay sitio de sobra para despegar pancartas gigantes en estos amplios páramos y en nuestros feraces valles que cuando no hay hambrunas pestes o guerras son lugares bastante tranquilos y cuando hay hambrunas pestes o guerras también En fin Venerable Mesetonio nos vemos la semana que viene aunque haya puente Pues hasta el puente hasta la semana que viene con puente Vale Adiós que lo pase bien Bueno va a ser después de este informativo cuando Andrés Gómez nos dé más detalles del tiempo que nos espera este viernes pero ya les adelanto que se avecina el Nevadas bueno ha nevado ya pero lo va a hacer en más provincias mañana viernes El jueves sobre todo lo que ha hecho ha sido un frío que pela y si no vean El Duero congelado a su paso por Soria después de que la temperatura bajara de los 4 grados negativos una imagen que nos acerca al invierno que llega dentro de 20 días En nuestra entrevista de esta noche nos proponemos conocer mundo y más en concreto Paraguay un país que vamos a descubrir de la mano de la ministra de turismo de esa república sudamericana Doña Marcela Bacía Galupo ¿Qué tal? Bienvenida a Castilla y León Buenas noches Un gusto estar aquí contigo Juan Manuel y poder llegar a través de este espacio tan importante a toda la teleaudiencia Bienvenida Bienvenida Oiga dígame ¿Por qué tenemos que conocer los españoles Paraguay y los castellanos y leoneses Paraguay? Bueno creo que hay muchos motivos primeramente por esa por esa esa relación que tenemos desde año España y Paraguay hoy estamos mucho más juntos y ligados a través de esa conectividad directa es decir poco menos de 10 horas a las 10 horas 30 y ya estamos en Paraguay poder conocer todo ese espíritu guaraní arraigado en la cultura paraguaya en la cultura guaraní a través de ese hermoso idioma guaraní y poder conocer todas las bondades de nuestro país un país de poco más de 406 mil kilómetros cuadrados pero con una diversidad enorme que hoy ya cautiva al público español De hecho están haciendo durante estos días una intensa promoción turística en España Intensa promoción turística no solamente desde el Ministerio de Turismo también estamos aquí con empresarios importantes del sector vamos a hacer una linda un lindo recorrido empezamos con Valladolid vamos a estar en Sevilla Málaga Madrid por supuesto Barcelona también participando de una feria muy importante de turismo de reuniones ¿Cuál es el mejor momento del año para visitar Paraguay? Bueno recordemos que Paraguay prácticamente 365 días al año el clima se presta y se confabula con todas las motivaciones turísticas en torno a la naturaleza la gastronomía por sobre todas las cosas y la cultura esos espacios que a poco menos de 40 minutos o a una hora de la capital Asunción o de otras grandes capitales como ser Ciudad del Este y Encarnación podemos recorrer toda esa ruta jesuítica el camino franciscano pegarse escapes para tomarse baños turismo de sol y playa pero de ríos por cierto quiero recordar unos datos que son espectaculares que corresponden al año 2014 y 2015 donde Paraguay vivió un incremento del turismo del 80% del 80% destacado a nivel internacional la visita del Papa y otros eventos importantes internacionales porque en eso nos estamos destacando hemos duplicado la cantidad de eventos importantes en el segmento Mises congresos reuniones eventos de esta naturaleza durante todo el año y también por la situación geográfica Juan Manuel en la cual nos encontramos cercanas a las grandes capitales de Sudamérica proponemos un circuito turístico multidestino de la ruta jesuítica y en eso quiero manifestarte que Paraguay está liderando con el gran apoyo de las Naciones Unidas de la Organización Mundial del Turismo esa ruta turística de integración una ruta de fe la ruta de paz cuyo foco es mostrar toda la riqueza UNESCO patrimonio UNESCO de la humanidad de más de 30 pueblos en donde Paraguay tiene una de las mejores expresiones la ruta jesuítica en nuestro país por eso le quiero preguntar porque también mi invitada esta noche la ministra de turismo de Paraguay participó hace unos días en un congreso internacional de turismo religioso que se celebra en Portugal donde las rutas de la fe de su país son muy importantes para traer turistas es muy importante es muy importante la ruta jesuítica como punta de lanza como un ícono turístico un emblema turístico de nuestro país pero que sirve también y muestra abre la puerta fuerte en Sudamérica para mostrar esa integración con la cual Paraguay está liderando recordemos también hay una gran capital en zona de triple frontera Argentina Brasil y Paraguay que es la capital de Ciudad del Este también tenemos la hidroeléctrica más importante en el mundo en producción de energía limpia y renovable y en ese mapa importante de destinos verdes Paraguay marca fuertemente su propuesta a través de la Itaipú Binacional recordemos entonces en esa zona de triple frontera Argentina Brasil y Paraguay Paraguay puede mostrar la diversidad de productos turísticos que la región necesita y cuál es el reto para los próximos años para el turismo en Paraguay se lo pregunto porque claro después del crecimiento espectacular de estos últimos años también y en España por ejemplo somos conscientes de los problemas que se derivan a raíz de un turismo masivo ¿cómo se puede hacer para que el turismo sea también más sostenible en el caso de Paraguay? Bueno trabajando temas de sostenibilidad en una alianza pública-privada hemos incorporado el turismo interno hemos hecho exactamente lo que hizo España 30-40 años atrás recordarás potenciar el turismo doméstico el turismo interno lo estamos haciendo muy bien y hoy ya propuestas de turismo interno está cautivando al público internacional por un lado trabajar destino de reuniones Paraguay es un país altamente competitivo para llamar la atención y proponer a esa gama de eventos internacionales nuevos destinos que en definitiva los viajeros en el mundo están buscando nuevos destinos proponer ser un destino auténtico y a través de la hospitalidad del pueblo paraguayo eso podemos ser perfectamente competitivos pero mostrar la hospitalidad en términos de calidad el turismo interno entiendo que se refiere también un poco a lo que nosotros venimos a llamar el turismo rural del que tantos presumimos en Castilla y León pero claro ustedes con unas selvas espectaculares espectaculares la flora la fauna toda la naturaleza la prospección en turismo fluvial la naturaleza en su más pura y virgen expresión el beer watching que está causando sensación en mercados europeos y bueno y por sobre todas las cosas comentarles que ese aumento en la conectividad propicia promocionarnos como un destino fuerte en Sudamérica para llamar a mercados lejanos por ir a temas más prácticos existe es fácil viajar hay muchas conexiones entre España y Paraguay definitivamente tenemos todas las compañías aéreas internacionales que a través de conexiones en San Paulo Buenos Aires también en Montevideo pero por sobre todas las cosas destacar la conectividad directa que en marzo del año que viene ya tendremos seis frecuencias semanales hoy día tenemos cuatro y con muy buen nivel de rentabilidad eso ha propiciado el aumento del público europeo estamos hablando con Marcela Macielupo que es la ministra de turismo de Paraguay y claro ella se encarga sobre todo de vender las virtudes del turismo en este país pero no solo eso entiendo que también aprovechará su visita a España para animar a los empresarios a invertir en su país en su tierra ¿por qué hay que invertir en Paraguay? porque es que hemos visto unas imágenes espectaculares también de su país de toda la potencialidad que tiene es cierto y que la están pasando ahora mismo y bueno me recuerda a esa hermosa tierra guaraní que llama la atención por todo lo verde por todo el crecimiento ahí está la hidroeléctrica Paraguay se propone ser el banco de alimentos del mundo y otras características importantes en materia impositiva recordemos que es la capital más importante de Sudamérica la tenemos en Paraguay que es Ciudad del Este y no debemos olvidar otras capitales importantes industriales así como ser encarnación al sur del país Concepción el Chaco paraguayo con toda esa majestuosidad de naturaleza y el Pantanal proponiéndose como patrimonio un esco de la humanidad visto esta punjanza no solo de Paraguay sino también de otros países del entorno tenemos que ser o tenemos que mirar más desde España a esa tierra que siempre ha sido hermana pero que al final igual en algún momento le hemos podido dar la espalda tenemos un hermanamiento natural y de hecho propiciamos siempre este tipo de actividades no solamente venimos aquí con empresarios sino que también llevamos a periodistas llevamos a referentes de opinión llevamos a empresarios que puedan conocer in situ porque no es la misma cosa vender sin conocer que vender conociendo el producto y yo creo que los que nos visitan se convierten en verdaderos embajadores turísticos de nuestro país al sentirse como en casa eso es lo más importante ser un destino auténtico así como dice la Organización Mundial del Turismo en este momento en que vos y yo estamos hablando aquí Juan Manuel en Valladolid hay más de mil millones de turistas que buscan destinos nuevos y Paraguay quiere mostrarse al mundo como un destino nuevo pero por sobre todas las cosas como un destino auténtico pues sin lugar a dudas con lo que nos ha contado usted lo es y lo debe ser gracias Marcela García Lupo muchas gracias a usted y muchas gracias al público español gracias buenas noches muchísimas gracias ya lo ven los encantos de Paraguay que los hemos podido conocer gracias a esta entrevista con la Ministra de Turismo de esa República Sudamericana nos vamos recuerden que ahora viene Andrés Gómez con la información meteorológica y desde las 7 y media de la mañana Antonio René nos contará cómo se despierta esta jornada Castile que descansen nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video